¿Cuántas canas, eh, Bianca? ¿Cuántas canas, Bianca? Mira mi brazo. Ahí está, mamá. ¿Por qué no? Bianca, me estás pasando. ¿Cuántas canas? ¿Cuántas canas? Llorame. Pintá y no juegues. ¿Cuáles son las que cayó a las 6 de enlace que hablamos? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las que cayó a las 6 de enlace que hablamos? Ah, bueno. ¿Sé lo que te va a pasar? ¿Qué tal? Pues yo sé que voy a ir allá y voy a tener la pileta. ¡Shh! ¡Shh! Por favor, le voy a cambiar la llave, lo dejamos entrar acá. No. Si es que la tiró. ¿Ah, sí? ¿Todo famoso? Entonces, ¿cuál es el último? Porque todo famoso, pero si es rico, le podrían tragar. Todas las maduras. 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 Todas las maduras.